El tipo de sonido, para que nos entendamos, está lleno de aire, de respiración entre notas. En el café decíamos, vamos a intentar hacer un cuarteto que, como mínimo, pueda llegar a ser un referente en Andalucía y hacer un trabajo serio, y por lo menos que quede para nosotros. Un poco de ambición personal, no es tampoco batallar en círculo, no, no, o sea, hacer las cosas bien. Con el tipo de sonoridad. Y yo creo que hay etapas tan diferenciadas, muy cíclico. Yo puedo recordar, al menos, ahora que se me venga a la cabeza, tres momentos en los que hemos tocado con sonidos muy distintos, desde mi punto de vista. Yo recuerdo tres tipos de sonido, y seguramente el año que viene estemos usando otro tipo de sonoridad y buscando otro tipo de impacto, cómo llegar a la gente y que les parezca, en que entiendan el mensaje que pretendemos. Cómo llegamos a los ensayos a decidir un poco en general todo, qué obra tocar o cómo hacer, como comentabas, una frase, porque somos cuatro personas totalmente diferentes, aunque nos llevemos bien, pero uno tiene una idea de una frase así y otro la tiene de otra forma. Entonces, democracia. O sea, cuando llegue al punto que estamos parados, que no sabemos si ir para un lado o para otro, votación. Gracias. Gracias.